¡Cánibon! ¡Los Corridones Viejos! ¡Sé! ¡Ven, seguridad! ¡Ustedes un poquito más se demoran! ¡Sé! ¡Con puertas de caballero! ¡Cien por ciento traficante! ¡Esta noche me la rimo! ¡La suerte voy a jugar! ¡Con adentro en la teleplica! ¡Cargo en vino acelerado! ¡Aquí se me la rimo! ¡La temporada rimo en el cielo! ¡Este noche nos intriga! ¡Ven, campeonato de hileros! ¡Y le sepa que no! ¡El listo está corriendo! ¡Vos, hermanos y los barreros! ¡Que no salta ese barco! ¡Los chivas y la cabal! ¡Siempre deja en buena feria! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!